Música 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 Parque de Coracho Cláfrica 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 Mira, ahí están los extranjeros tomando estas fotos ¿sabes? Para el recuero José Ran, tú sabes, de Monagrillo, por acá se hace Mono, por acá Oiga las chichilindas Estamos muy cerca Aquí está donde? Pueble está eh Ya tú está eh Por aquí es de Chitrés Estas son las mismas brujas que tuvieron los huevos del bebo de Herrera Reina del JDC Agarré los cachos y que? Chameadilla está muerto mierda Estos son los que vienen de la lucha libre El mismo es más mascarado Suéltese moriqueta y hombre Ahí están los brujos de Chitrés Mi videoblog está como en carne y palitos Esto es todo de Chitrés Nuevo stampado No estoy fuera de la eller cotton Este es todo de colombiana This is the only guy that will be outside the mouth of those bones Tañado Gracias.